Con gran éxito se desarrollaron las campañas programadas por la UMAPEC de Santiago de Cao en favor principalmente de las personas con discapacidad. El responsable de la oficina, Rafael Sánchez Magán, manifiesta que ello demuestra un cambio de actitud en la población y agradece a los profesionales que siempre brindan su apoyo en las actividades que planifica. La población está tomando conciencia y está ya teniendo confianza en lo que la municipalidad está realizando acerca de las poblaciones vulnerables, de darles una mejor inclusión social y otra mejor calidad de vida. Y eso es lo que apuntamos, agradecernos tanto a Rotary Club, a la doctora Vanessa y al técnico, al amigo Domingo Guayas. Porque eso a mí me motiva tanto, ya que yo siempre los utilizo para esta campaña, para que pueda así también ser una campaña accesible. Y ellos veo que tienen ese don también, ese don de accesibilidad hacia las personas con más población que tenemos yo, vulnerables. Porque acá tenemos personas con discapacidad, personas también adultos. Hay que darles un trato especial y yo agradezco mucho, agradezco a este equipo, a este equipo al cual se han unido aquí al área de UMAPEC. Y sobre todo agradecer al alcalde por esa confianza y al gerente de Cerro de Córdoba, que me apoya para poder realizar este tipo de campañas. El jefe de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad da a conocer que ya se están coordinando más campañas en beneficio de la comunidad con habilidades diferentes. Es el compromiso, no el compromiso tanto de nuestra municipalidad y del área de gerencia de arreglo, que está comprometido con el área de UMAPEC. Sí, como tú lo has dicho, ya no solamente desde el año pasado venían haciendo gestiones para esta campaña, sino que ya se me vienen también otras gestiones a las cuales el mes que viene ya lo estaré realizando. Ya están próximos a un lote de silla de ruedas, también por ahí bastones, muletos, corazones unidos. Ya en mes de febrero vamos a realizar ya el, como se llama, la entrega de bastones, muletes, andadores y silla de ruedas para niños. Eso está gestionado, ya es la que hay que esperar. Y así, también ya voy a ir a hablar con una entidad a la cual me gustó que hizo una campaña de salud donde hubo donaciones de medicamentos. Y yo quiero eso para mi población, población vulnerable, para hacerlo para ellos y poder así darles otra mejor calidad de vida. Se vienen muchos eventos importantes a favor de ellos, ¿no? Destacar que las acciones realizadas en la jornada fueron la certificación de personas con discapacidad, el mantenimiento de audífonos y el lavado de oídos, todas llevadas a cabo en la Casa de la Cultura de la Comuna.